por qué mi samsung galaxy a 10 no suena si tu samsung galaxy a 10 no suena en este vídeo de enseñar una opción que si la tenemos activada lo que hace es que nuestro teléfono no suene también puede ser que esté estropeado el sonido pero bueno primero vamos a mirar esa opción para ver si es que está activada y hace que el teléfono no suene lo primero que tienes que hacer es entrar en la aplicación de ajustes cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar hasta que llegues al apartado de accesibilidad aquí está entramos dentro de accesibilidad y cuando estés dentro tienes que bajar hasta que llegues a la opción mejoras de audición aquí está entramos dentro y ahora esta opción es la que no tienes que tener activada como tengas esta opción activada el teléfono no va a sonar no hace no reproduce ningún sonido vale entonces la desactivamos y listo si aún así sigue sin sonar pues posiblemente sea que tengas el teléfono el sonido estropeado hasta la próxima